Hoso Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Zorro 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 Rana 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 Ratón Ratón Cerdo 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 Gato 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 Perro 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 Cerro Cero Cero Caballo León León Ratón Ratón Cerdo 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 Perrito 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 Conejo 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 Tigre 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 Cebra 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 Salón Salón de clases Libro 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 Reloj 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 Escritorio 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 Piso. 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 Perrito. Perrito. Conejo. Conejo. Tigre. Tigre. Cebra. Cebra. Salón de clases. Salón de clases. Libro. Libro. Reloj. Reloj. Escritorio. Escritorio. Puerta. Puerta. Piso. Piso. Flor. 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 Amigo. 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 Lección. 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 Tiza. 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 Estudiante. 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 Silla. 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 Cuerpo. 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 Mano. 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 Dedo. Dedo. Pierna. 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 Flor. Flor. Amigo. Amigo. Lección. Lección. Tiza. Tiza. Estudiante. Estudiante. Silla. Silla. Cuerpo. Cuerpo. Mano. Mano. Dedo. Dedo. Pierna. Pierna. Pie. 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 Cara. Ojo. 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 Nariz. 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 Oreja. Oreja. Oreja Oreja Boca 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 Cuello 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 Comida 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 Carne de Vaca 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 Jumpan 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 Pie Pie Cara Cara Ojo Ojo Nariz Nariz Oreja Oreja Boca Boca Cuello Cuello Comida Comida Carne de Vaca Carne de Vaca Jumpan 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 Caramelo 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 Pollo 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 Hue Huevo 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 Mermelada 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 Jumpan Mermelada Patata 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 arroz 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 azúcar 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 agua 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 agua, leche, 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 caramelo, caramelo, pollo, huevo, huevo, pez, pez, mermelada, mermelada, patata, patata, arroz, arroz, azúcar, azúcar, agua, agua, leche, leche, abierto, 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 cerrar, 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 ven, 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 ir, 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 mira, 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 ver, 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 escucha, 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 decir, 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 decir contar, contar, contar Sentar 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 abierto abierto cerrar cerrar ven ven ir ir mira mira ver ver escucha escucha decir decir contar 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 sentar sentar estar 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 empezar 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 Empezar. Comienzo. 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 Llamada. 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 Hacer. 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 Ayuda. 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 Saber. 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 Hervir. 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 Hornear. 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 Freir. 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 Estar. Estar. Empezar. Empezar. Comienzo. Comienzo. Llamada. Llamada. Hacer. Hacer. Ayuda. 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 Saber. Saber. Hervir. Hervir. Hornear. Hornear. Freír. Freír. Querer. 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 Tener. 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 Comprar. 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 Caminar. 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 Correr. Correr. correr saltar saltar danza 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 jugar 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 captura 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 canta 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 querer 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 tener tener comprar comprar caminar caminar correr correr saltar 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 danza 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 jugar imaginar nadar cantar pero Nadar. Cortar. 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 Dibujar. 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 Toque. 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 Llorar. 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 Me gusta. Me gusta. me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. Reunirse. Lavar Vestir Vestir Nadar Cortar Dibujar Dibujar Toque Toque Llorar Llorar Me gusta Me gusta Gracias Gracias Reunirse Reunirse Lavar Lavar Vestir Vestir Volar 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 Espere 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 Detener Morir 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 Corbata 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 vivir después otra vez otra vez otra vez otra vez por 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 abajo 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 volar volar espere espere detener detener morir 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 corbata 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 vivir vivir después 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 otra vez otra vez otra vez por 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 abajo 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 temprano 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 ahora 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 afuera 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 muy ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? ¿A? 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 ¿En? 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 ¿Otú? ¿En? ¿En? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? A A En En Feliz Feliz Alegre Alegre Agradable 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 Frío 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 Guay 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 Caliente 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 Calentar 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 Dulce 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 Grande. Grande. Pequeña. 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 Limpiar. 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 Sucio. 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 Agradable. Agradable. Frío. Frío. Guay. 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 Caliente. Caliente. Calentar. Calentar. Dulce. Dulce. Grande. Grande. Pequeña. Pequeña. Limpiar. Limpiar. Sucio. Sucio. Seco Mojado 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 Rápido 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 Lento 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 Bueno 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 Malo 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 Difícil 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 Fácil 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 Alto Bajo 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 Seco 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 Mojado Mojado Rápido Rápido Lento 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 Bueno 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 Malo 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 Difícil 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 Fácil Difícil Difícil Largo Corto Corto Antiguo Antiguo Joven 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 Pobre 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 Rico 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 Verde 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 Rojo 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 Amarillo 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 Negro Garou Negro negro Largo Largo Corto Corto Antiguo Antiguo Joven Joven Pobre Pobre Rico Rico Verde Verde Rojo Rojo Amarillo 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 Negro Negro Azul 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 Delfín Delfin Delfin Elefante 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 cabra 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 pato 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 serpiente 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 pecho 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 hombro 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 pulgar 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 DEDOS DEL PIE AZUL DELFÍN DELFÍN ELEFANTE ELEFANTE CABRA PATO SERPIENTE PECHO HOMBRO HOMBRO PULGAR DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE DIENTE 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 ESTÓMAGO 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 Rodilla. Atrás. 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 Codo. 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 Trabajo. 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 Enfermera. 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 Dentista. 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 Profesor. 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 Bombero. 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 Diente. Diente. Estómago. Estómago. Rodilla. Rodilla. Atrás. Atrás. Codo. 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 Trabajo. Trabajo. Enfermera. Enfermera. Dentista. Dentista Profesor Profesor Bombero Bombero Familia 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 Padre 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 Madre 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 Abuelo 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 Abuela 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 hija hijo hijo tía 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 tío 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 tía 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 tío 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 tía 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 Tijeras Pegamento Pegamento Desayuno Desayuno Almuerzo Almuerzo Cena 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 Cocina 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 Cerdo 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 Pimienta 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 Vegetal 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 Sandwich 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Roja Pimienta Cena Cocina Cocina Cerdo Cerdo Pimienta Pimienta Vegetal Vegetal Sándwich Sándwich Tenedor Tenedor Cuchillo Plato Plato Ropa Ropa Gorra 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 Sombrero 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 Botas Chaqueta 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 Pantalones 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 Falda 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 Camisa 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 Bicicleta Bicicleta, 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 fútbol, fútbol, fútbol. Béisbol, 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 gorra, gorra, sombrero, sombrero. Botas, botas. Chaqueta, chaqueta. Pantalones, pantalones. Falda. Falda. Camisa. Camisa. Bicicleta. Bicicleta. Fútbol. Fútbol. Béisbol. 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 Voleibol. 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 Bádminton. Bádminton. Badminton Badminton Estudiar 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 Llegar 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 Terminar 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 Enseñar, punto, 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 punto. Enseñar, enseñar, enseñar. Enseñar, aprender, 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 pedir, 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 pedir. Pedir, responder. 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 Volleyball. Volleyball. Badminton. Badminton. Estudiar. Estudiar. Llegar. Llegar. Terminar. Terminar. Punto. Punto. Enseñar. Enseñar. Aprender. 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 Pedir. 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 Leer. Leer. Hablar. 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 Escribir. 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 Pensar. 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 Entender. Entender Alabanza 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 Descanso Tratar 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 Utilizar 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 Anillo 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 Leer Hablar 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 Escribir Escribir Pensar 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 Entender Entender Alabanza 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 Descanso Descanso Tratar 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 Utilizar 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 Anillo 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 Cocinar 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 Picar 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 Llenar 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 Beber 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 Comer 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 Necesitar 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 Paga 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 Cambio 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 Obten Obtener 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 Cocinar Cocinar Picar Picar Llenar Llenar Beber Beber Comer Comer Necesitar Necesitar Paga Paga Cambio Cambio Dar Dar Obtener Obtener Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Vender Vender Disfrutar 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 Pintar 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 Invitación 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 Encontrar 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 Jalar 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 Empujar 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 Tomar 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 Cambiar 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 Pedir prestado Pedir prestado Vender Vender Disfrutar Disfrutar Pintar Pintar Invitación Invitación Encontrar Encontrar Jalar Jalar Empujar 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 Tomar 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 Cambiar Cambiar Giro 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 Seguir 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 Gritar 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 Sensación 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 Excusa 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 Esperanza 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 Preocupación 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 Amor 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 Odio 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 Sonreír Sonreír Giro 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 Seguir Seguir Gritar 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 Sensación 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 Excusa 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 Encla favourite Esperanza Preocupación Preocupación Amor Amor Odio Odio Sonreír Risa Dormir 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 Sueño 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 Comprobar 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 Cepillo 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 Conducir 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 Visitar 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 Matar 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 Mantener 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 Perder 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 Risa Risa Dormir Dormir Sueño Sueño Comprobar Comprobar Cepillo Cepillo Conducir Conducir Visitar 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 Matar 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 Mantener Mantener Perder 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 Recoger 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 Poner Pasar Conjunto Llevar Correo 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 Enviar 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 Movimiento 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 Permanecer 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 Sostener 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 Recoger 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 Poner Poner Pasar 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 Conjunto 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 Llevar 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 Correo 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 Enviar 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 Movimiento 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 Permanecer Permanecer Sostener Sostener Otoño 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 Soplo 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 Crecer 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 Marrón 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 Gris 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 Púrpura 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 Enojado 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 Triste 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Clima 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 Otoño Soplo Crecer Crecer Marrón Marrón Gris Gris Púrpura Púrpura Enojado Enojado Triste Triste Lo siento Lo siento Clima Clima Ventoso 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 Nublado 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 Agrio 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 Salado 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 Amargo 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 Solo 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 Hermoso 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 Bonita 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 Feo 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 Hambriento 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 Ventoso Ventoso Nublado Nublado Agrio Agrio Salado Salado Amargo Amargo Solo 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 Hermoso 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 Bonita Bonita Feo 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 Ambriento 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 Completo 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 costoso 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 barato 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 ausente 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 presente 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 genial 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 coordin correcto 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 redondo Redondo. 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 Enfermo. 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 Enfermos. 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 Completo. Completo. Costoso. Costoso. Barato. Barato. Ausente. Ausente. Presente. Presente. Genial. Genial. Correcto. Correcto. Redondo. Redondo. Sexto. Enfermo. Enfermo. Enfermos. 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 solo seguro 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 sediento 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 grueso 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 delgado 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 débiles 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 fuerte 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 ambos 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 lo as a través de a través de a través de a través de Alrededor 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 Solo Solo Seguro Seguro Sediento Sediento Grueso Delgado Debiles Debiles Fuerte Fuerte Ambos 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 A través de A través de Alrededor 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 Hacia atrás 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 tal vez nunca nunca bastante 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 juntos 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 antes de antes de entre 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 debajo 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 hacia atrás hacia atrás detrás detrás tal vez tal vez tal vez nunca 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 y a Siempre. Entre. Entre. Debajo. Debajo.